Con muchísimo gusto ahora ver las cabezas, no, ¿qué digo las cabezas? ¡Vamos primero! Vamos primero y grávenos, querido compañero, con las caricaturas de hoy, con los cartones de hoy que encabeza, por supuesto, el queridísimo David Manrique, Monero Manrique, siempre con la muy talentosa y creativa voz de Biomayín Budombrowski, aquí en Sin Censura. Los cartones sin censura. Diamantrix recargado. Manrique. De los creadores. Su hermana p*** balacera llega... Diamantrix recargado. Te lo juro, Jordi, ahora no me voy a dar un p*** balazo al pie, güey. O sea, no te voy a dar entrevistas, güey. Función estelar, tacho nauta. Primer debate presidencial. Claudia contra Xochitl contra Maines. Domingo 7 de abril, instalaciones del INE. Hasta ahora las apuestas dicen que va a ganar el lodo. Sirchenato Samudio. Prianistas en fuga. Prianistas en fuga. Voces Biomayín Budh. Síguenos en nuestras redes sociales de Luces del Siglo, de Radio Cartón, Monero Manrique, Monero Sirchenato Samudio, Monero Tacho Nauta. ¿Qué es lo que se llama? Para que no se lo pierda usted. Hoy también contamos con la participación de Tacho Nauta, de Milenio. Que ahí publica sus cartones en Milenio y en las redes sociales. Un saludo a Tacho Nauta. Asimismo, Sirchenato Samudio. Nos mandó su cartón también ahí de los pollitos en fuga. Muy chistoso. Saludos a Sirchenato. Y por supuesto, todos editados, doblados, con el muy creativo, muy talentoso Yomayín Budombrowski aquí en Sin Censura. ¿Pero qué le parece, querido público consentidor?